Tenemos una invitada, a ver, la vamos a ver en pantalla en breve, Sofía Carrillo, que pertenece a Radio Nacional, es del programa Afro Raíces, que tiene un programa especial el día de mañana, por eso la hemos invitado, pero ella también es periodista deportiva, o sea, ella se inició como periodista deportiva, trabajó conmigo en algún momento, hemos hecho algún partido, recuerdo uno, no sé si ya se recuerda, mira, yo tengo buena memoria, hice con ella un partido a El Unión Guaral, en Radio Gol. ¡Ay! A ver, le damos a Sofía en pantalla, porque no sale Sofía en pantalla. Sí, sí, ahí está, ahí está Sofía. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Vicente, Jaime, un gusto estar con ustedes, con su gran audiencia. Me han dicho, tienes que venir al programa deportivo, porque si hay algún anuncio que hacer, aquí hay que estar. Mira, yo te agradezco que estés acá, te conozco mucho tiempo. A ver, la primera relatora de fútbol es Sofía Carrillo, quien le mienta que digan que otra chica es relatora, mentira. No le pegue, tampoco le pegue esa palabra. Pero es la verdad, pues. No, está bien, está bien. Es la verdad. Por ejemplo, decían que había, yo soy amigo de Talía Scárate, el cual le mando un beso, Talía no fue la primera comentarista de fútbol de eliminatorias, creo, algo así era, de Copa América, porque había comentado Liana Fernández. Claro, claro. En los 90, en ATV, por eso te digo, o sea, hay que tener buena memoria. Es que no había redes y bueno, la gente a veces... Sofía comentaba en ovación, cuando ovación se hace radio, todo lo que era el fútbol femenino. Tenía un equipo de fútbol femenino, Sofía. Ahí iniciamos, Miki convocó a varias compañeras, amigas, la verdad, no involucradas en el deporte, pero que eran aficionadas. Yo venía de Radio Moderna. Claro, yo había trabajado con Pepe Carrión. Entre bolas. Claro, y Miki me llama y bueno, y allí empecé a narrar fútbol y la verdad fui la primera mujer que narró fútbol en el país y fue una experiencia muy interesante. Imagínate en esos tiempos, pues, Vicente. Que era muy diferente a los actuales. Era muy diferente, claro, claro. Pero lo hacías muy bien, ¿ah? Muchas gracias. Yo creo que deberías volver. ¿Tú crees? Yo creo que deberías volver. Incluso acá podría relatar. Bueno, la carta pase. Acá podría relatar un partido. ¿Hace cuánto tiempo no relatas? Uy, no, muchísimos años. ¿Veinte años más o menos? Sí, sí, más o menos veinte años. Me hicieron relatar en un programa de TV Perú, que estuve ahí con Gonzalete, un extracto de partido. Pero la verdad, hace mucho, a mí me gustaba mucho narrar. Creo que es lo que más me gustaba comentar, reportear, también me gusta mucho. Sí, me recuerdo que tú reporteabas. Yo he reporteado, he comentado. Tú vienes más alianza, creo, en esa época, ¿no? Alianza a la U también fui mucho, al Monumental. Y la verdad, aprendí muchísimo de los compañeros de esa época, ¿no? Mario Grau, Enrique Valdés. No, nos hemos trabajado con gente muy... Claro. O sea, gente de primer nivel. Y exigente, además, ¿ah? Rolly Cadillo, imagínate. Más criticó Rolly Cadillo. Yo trabajo con la misma familia que tú, con la gente de ovación. Sí, 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 ahí nos encontramos y luego también en gol. En gol nos hemos encontrado nosotros, ¿no? Yo trabajo contigo en gol, ¿sabes por qué? Porque en la época tú has estado en ovación, yo estaba fuera de ovación. Ah, ya, ya. Estaba peleado en esa época con Miki. Ay, ya, ya, ya. ¿Te reconciliaste? Me reconcilié con Miki después. Y nos reencontramos fue, nos encontramos, mejor dicho, fue con Gustavo Barnechea. Ya, claro, claro. En Radio Gol. Yo recuerdo, le conté a Valderrama y la anécdota, de un partido a Elu Guaral. Guau. Que casi te cae un pelotazo. Dios. Estaba relatando, y viendo, estábamos relatando detrás del arco. Ya. No sé si de Guaral y a Elu, y viendo un balón que casi te cae. Uy, sí. Y en lugar de gritar gol, y se gritará, no se te va a caer la pelota. Bueno, a mí me han caído sus pelotas. Me acuerdo cuando... Porque transmitías al ras de campo. Claro, y también cuando iba a cubrir selección en la videna, me acuerdo, porque nunca me voy a olvidar del pelotazo que me cayó de Roger Serrano. ¿Te acuerdas de él? Claro. Y me tiró un balón que me hizo ver a todo, a toda, a toda, a toda mi generación. Pero bueno. Pero ahora te has dedicado a otras cosas. Me he dedicado a otras cosas. Igual en el fútbol yo he impulsado algunas campañas también. En realidad, la primera campaña contra el racismo en el fútbol, tengo el honor de haberla impulsado desde la mesa de lucha contra el racismo. Antes que... ¿En qué año fue eso? Ay, ya, como 15 años. Porque tú has sido, yo recuerdo que tú has sido a mi cabina alguna vez que yo he tratado a impulsar este tipo de campañas. Recorríamos toda la tribuna con nuestra tarjetita roja. Por eso te recuerdo de ese tema también. Y allí también estábamos, porque igual yo me quedé con esa sensación que podía ser. Yo creo que el fútbol, además de apasionante como deporte, es una gran oportunidad. Y tiene que ser inclusivo. Claro, y es una gran oportunidad para empezar a hablar de otros temas. No que pueden ser incómodos, porque hay cuestiones que son tradicionales, que te empiezan a cuestionar cosas. No, oye, pero esto era normal, porque ahora se pone muy sensible. Es que el mundo ha cambiado. Y el mundo ha cambiado. Y en realidad siempre estuvo mal eso. Es decir, yo recuerdo mucho cuando yo era reportera, y era bien duro que todo un estadio tenga sonidos guturales a un futbolista afro. Porque además, en mi caso, yo soy una mujer afroperuana negra, entonces ver que a otra persona, similar a mí, le hacían todos esos sonidos guturales. Que al final era bullying. Era bullying. Es el bullying que hoy se reconoce como bullying y antes no. Antes la gente no lo asumía como bullying. Y además era como, ay, el hombre tiene que aguantar. Y pues ya, si es muy sensible, y sabemos que el fútbol es un ambiente también machistón, hay que decirlo. ¿Qué ha ido cambiando? Ah, sí, voy a empezar a revisar más. ¿Se va a revisar los programas? Voy a revisar los programas, pero me parece bien. Y tiene que cambiar, las cosas tienen que cambiar. Y finalmente todos debemos aprender a respetarnos, a entender también nuestras diferencias, a poder decir que pensamos de una u otra manera, pero siempre en el marco del respeto. Yo creo que en esa línea vamos a poder impulsar cambios importantes. Hoy estás en Afroraíces, que es un programa que se emite los sábados en la mañana, ¿no? Así es, a las 11 de la mañana estamos todos los sábados. Hablando de afrodescendencia, de afroperuanidad, históricamente hemos estado invisibilizados en distintos ámbitos. Es decir, era mucho más común ubicar a los afroperuanos o a las personas negras, si es que quieren decirlo, en el ámbito del deporte, de la cocina y de la música. Pero hemos aportado mucho más, y eso es importante para empezar o a seguir construyendo autoestima en los niños y en las niñas, para que vean que hay otras posibilidades de ser. Entonces, en Afroraíces hablamos de afrodescendencia, de afroperuanidad. También hablamos de otras culturas, porque el objetivo no es hablar de afroperuanos para afroperuanos, sino de que el Perú, de que el mundo en realidad a través de las redes sociales tenga la posibilidad de saber cuál es nuestro aporte, de cómo podemos establecer un diálogo intercultural, de valoración mutua de las culturas, culturas indígenas, andinas amazónicas, afrodescendientes. Entonces, el aporte que podemos tener cada uno de nosotros y así tener un país mucho más inclusivo realmente. Entonces, este sábado a las 11 de la mañana, en realidad deben venir a las 10 de la mañana. Ah, lo vas a hacer en vivo. Lo voy a hacer en vivo en el auditorio, se abre en las puertas de Radio Nacional, va a haber música, porque la música es parte también de nuestra cultura, entonces estará Marco Campos, que es destacado músico, estará también Yair Santa Cruz, que es del linaje de Nicomedes y Victoria Santa Cruz, estará Evelyn Ortiz con su propuesta Victoria a través de mí, que es una oportunidad de homenajear a Victoria Santa Cruz, la directora de Políticas de Población, de la población afroperuana del Ministerio de Cultura, también estarán activistas, estaremos conversando de la cultura, viendo cuáles son las perspectivas, pero también bailando mucho y disfrutando. ¿El programa dura una hora mañana o te dan algo más? Debería, ¿no? Deberían darte algo. Yo voy a hablar con Lucy Avilesa. Fuera del aire seguramente le dan ahí un tiempito más. Un tiempito, ¿no? Le digo a Terry y a Lucy que me den un chancecito más porque vamos a disfrutar y creo que es una oportunidad de pasarla bien también, ¿no? A veces cuando uno es activista, porque ustedes saben que soy activista, creen que yo paro peleando y paro siempre seria. Y si bien es cierto, esta lucha es una lucha seria, también es una lucha que nos permite conversar, dialogar, entendernos, disfrutar. En el programa hace ya algún tiempo estuvo Kuto Guadalupe y hablamos mucho y habló también de episodios complejos en el tema del racismo, pero también nos dio cuenta de cómo se pueden afrontar las barreras, ¿no? Y Kuto ahora, yo le digo, ahora es más conocido que cuando estabas en la U, obviamente, porque la gente de Alianza ya lo empieza a querer, lo empezamos a querer más. Ya lo saben en Avenida Petit Tuars 447, ya lo saben, desde las 10 de la mañana pueden ingresar. Desde las 10 de la mañana hay inscripción a través de las redes sociales también. Hay que llegar temprano porque como es un aforo limitado de todas maneras, entonces hay que hacerlo. Pero vamos a disfrutar y vamos a estar bien. Me ha gustado tu vestimenta de hoy, está bonita esa, está bonita. Hago publicidad a la otra línea. Yo tengo la otra marca, estoy aquí en la competencia. Estás en la otra marca. No, se va a molestar en gerente con otras marcas deportivas. Pero está bonito lo que has traído hoy. Sí, y si no, dije, me voy a poner en ambiente deportivo, así que nos hemos puesto así. ¿No me respondiste desde hace cuánto tiempo no relatas? Mira, yo creo que son ya como 20 años. ¿20 años? ¿Desde que te fuiste de Radio Gol no relatas? Claro, desde que me fui de Radio Gol, en realidad... ¿Eso fue en el 2002? En el 2002, y además yo terminé la universidad a los 20. No me pidan cuánto tengo ahora, pero a los 20 terminé y yo empecé en Radio Moderna a los 17 para 18. Entonces es como que yo a los 23, 24 días estaba como... Y la verdad decidí alejarme de deportes porque quería también explorar otras... Pero fue un cambio drástico. Drástico, sí. Totalmente drástico. Sí, yo soy de cambios radicales, la verdad. Sí, ya me di cuenta con lo que me has dicho, porque te fuiste de deportes de más de 20 años. Sí, 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 la verdad que cuando me fui primero de ovación con Miki, Miki me dijo que me quedara, me hizo algunas. Y luego ya con Gustavo había aceptado porque tenía como más tiempo para otras cosas, pero luego, bueno, pasaron varias cosas allí. Pero el deporte siempre es un espacio interesante. ¿Y Afroraíces cuánto tiempo tiene ella? Ya tenemos dos años, ya estamos trabajando, digamos, empezamos en redes sociales y luego ya emitiendo en radio y a través del YouTube, ¿no? Pero sí, ahí estamos. Bueno, la invitación está hecha a Vicente. Nuevamente repetimos, va a venir a Petit Wars 447. Tenemos en el Auditorio de Radio Nacional, programa especial de Afroraíces. Me dijiste, Evelyn Ortiz, ¿qué más está? Evelyn Ortiz, está Marco Campos, Yair Santa Cruz, Susana Matute, directora de políticas de la población afroperuana del Ministerio de Cultura, activistas, emprendedores afros. Así que va a estar, va a estar bueno. Inscríbanse en las redes sociales, estamos en Facebook como Radio Nacional, estamos en Twitter, o es como quieras decirlo, como arroba Radio Nacional FM y en Instagram como Nacional FM. Ahí tienen toda la información de esta actividad. Sofía. Jaime Bolaños, por ejemplo, dice afroperuano, le dio alegría al Perú. También te mandan saludos, ¿ah? ¿Así? Que le gusta su look, dice. Ah, mi look, así, el afro. Evelyn también te manda saludos y dice que hay que difundir estos programas. Adrián pide pasaje, dice que ya pide pasaje desde mañana. Una luquita te damos aquí. Una luquita, una luquita. Un gran saludo a la señora, ponen acá a Sofía Carrillo, que su Manuel Rojas ha puesto acá, te saluda también. Y bueno, la gente se está conectando y probablemente algunos que nos están viendo ahora se animan a venir mañana, ¿no? Claro, a venir mañana y me encanta estar aquí con ustedes. Y bueno, hoy que viene el fin de semana, hay partido ahí fuerte. Bueno, hoy tenemos el partido de la selección. Vamos a ver con el Perú y el Salvador, tenemos previo y postpartido hoy. Tenemos previo a seis y media, postpartido a las nueve y media de la noche. Wow. Y también obviamente ya lo necesitaremos con todo lo que pasa en el Oroco. Sin Renato Tapia, ¿no? Sin Renato Tapia que se fue. Todo un tema, yo ahí... Ah, también. En algún momento podríamos conversar. Tiene que opinar. Bueno, nos vamos. Son las nueve y cincuenta y seis de la mañana. Viene también con un programa especial hoy, La Voz del Consumidor. Así es. O sea, quédense porque tenemos un programa especial también con Soyla Guzmán y La Voz del Consumidor. Gracias, Sofía. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Jaime. Y gracias a todos tus oyentes y quienes nos siguen en YouTube. Un abrazo. Gracias. Nos despedimos. Hasta más tarde. Feliz Día del Padre. Seis y media. Pero vas a estar a las seis y media. Ah, perdón. Saludas el día del Padre. Seis y media de la tarde. La previa del Perú es salvador. Usted lo vive en Radio Nacional. Seis y media. Los esperamos. Chao. Chao.